Hola a todos, soy Mario y les presento uno de mis trabajos. Este proyecto cuenta de 3 habitaciones, un baño completo en la planta superior, en la planta baja está el living, comedor y cocina, tiene un sector de lavadero con su tender, y un toilet para recibir a los invitados, y la cochera para un automóvil. Vamos al interior de la casa para ver cómo son los espacios. Es un espacio continuo, donde se ve el living, el comedor y la cocina, todo junto, al ser un diseño pequeño, no queremos tener muros divisorios. Pegado a la medianera, de la derecha, está el lavadero, el toilet o medio baño y la escalera. Dentro del lavadero hay un sector para el tendido de ropa, para que no se mezcle con el patio. En la planta alta está el dormitorio principal, con vista hacia la calle, y los dos dormitorios secundarios, con vista lateral, y un baño completo. En la planta alta está el dormitorio principal, con vista hacia la calle, de la derecha. Quiero aclarar que los planos en dos dimensiones ya los tenía el comitente, y sólo me pidieron hacer modelado 3D con algunos retoques estéticos, y las instalaciones eléctricas, las cuales las tengo en este video. Si les gustó el video, dale like y suscríbete, que voy a estar subiendo más contenido a mi canal. Si les gustó el video, dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete.